Bueno, es un campeonato nacional de todos los departamentos. Están participando, a lo que tengo información, ocho departamentos. ¿Qué fechas, cuándo inicia el torneo, cuándo termina? Bueno, en realidad hoy ha empezado con la reunión técnica a las ocho de la mañana. Mañana a partir de las ocho se juegan ya los partidos. ¿En qué escenario? En la ciudad de Cochabamba, en Coliseo, no me acuerdo bien el nombre, pero va a ser en Cochabamba. ¿Ustedes a qué hora van a viajar? Hoy estamos saliendo a las cinco de la tarde. Yo me imagino que mañana a las ocho de la mañana ya estaré. ¿Ustedes van a llegar directamente a jugar? Sí, directamente a jugar. ¿Ustedes como Tarija, cómo se han preparado, cómo van a encaminar este torneo? Bueno, nosotros nos hemos preparado hace dos meses atrás, como he mencionado a sus colegas. Obviamente que técnicamente nos preparamos dos meses atrás, pero físicamente estamos desde mucho antes. ¡Gracias!